Para empezar el día, Guadalajara. Buenos días, miércoles 17 de junio, tiempo de la información con Meganoticias Guadalajara. En Jalisco se ha reportado un aumento de 150 casos de coronavirus, para dar un total de 4.289 contagios en el estado. También se han registrado 363 personas fallecidas, aumentando 15 en un día, según los reportes de la Secretaría de Salud Federal. Este miércoles comenzará la atención de pacientes con coronavirus en el Hospital Doctor Ángelaño. La apuesta original es alcanzar las 500 camas de atención exclusiva de COVID-19. Hasta el último corte, el 4 de junio, estaban listas 269 camas en el nosocomio, que recibió en comodato la Secretaría de Salud Jalisco para atender la pandemia. Luego de más de tres meses del cierre de iglesias por la pandemia del COVID, a partir de este 15 de junio, varias de las parroquias reabrieron sus puertas a los fieles bajo el cumplimiento de las medidas sanitarias estipuladas por el gobierno del estado. Sin embargo, aún hay iglesias que prefieren no abrir hasta no cumplir con todas las medidas sanitarias. La Secretaría de Seguridad Pública encontró diversas irregularidades en las investigaciones al personal de la Comisaría de Seguridad Pública de Ixtlahuacán de los Membrillos. Dos elementos resultaron parcialmente positivos en el examen toxicológico. Además, se detectó que 21 policías no estaban dados de alta ante la plataforma como elementos de seguridad pública. De los 52 efectivos de la plantilla, 22 elementos reprobaron las evaluaciones de control y confianza. Síganos en redes sociales como Meganoticias GDL y toda la información nacional en el portal Meganoticias.mx. Presentó la información Janet Vázquez Jarquín. Para empezar el día, Guadalajara. Guadalajara. Guadalajara.